Buenas noches a todos los televidentes de Kenosis, hoy me toca conducir a mí, Enrique Ortiz, a sus órdenes, en lugar de Erika que tuvo un compromiso familiar y no nos va a poder acompañar el día de hoy, y hoy vamos a estar platicando sobre el perdón, ese factor tan importante que nos hace tanto daño a veces porque no llega, porque no sabemos cómo enfrentarlo, cómo regalarnos esa etapa que es tan importante, que es el perdón. Para eso nos acompaña esta noche Elsa, Elsa Lidia Peña que viene de los talleres de Jesús Libera y vamos a estar platicando durante estos primeros dos segmentos del programa sobre este tema. Elsa, bienvenida una vez más a este programa Kenosis, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar con el tema, ¿qué es el perdón? Bueno, el perdón es un regalo y ese regalo, ese regalo es para mí, no es para el otro. El perdón es soltar a la otra persona y estar yo sin llevar una carga al ir cargando al otro. El perdón es una decisión, el perdón es una gracia que Dios nuestro Señor nos lo regala, pero si yo no me decido a perdonar, pues no, no perdono. O sea, es una decisión que debemos tener. Bueno, hasta ahorita llevamos dos. Uno es un regalo, en segundo lugar es una decisión. ¿Por qué es un regalo? ¿En qué consiste este regalo del perdón? Es un regalo porque me voy a liberar de ir cargando al otro. Cuando yo vivo en resentimiento o con rencor hacia otra persona, mi vida se vuelve amarga, voy cargando siempre a la otra persona, siempre estoy pensando en el daño que la otra persona me hizo y eso no me deja ser feliz. Vivo atada a otra persona y cuando yo decido perdonar y perdono, pues me libero. Por eso es un regalo para mí mismo. O sea, hablar de perdón no es un regalo de mí hacia la otra persona, es más bien un regalo interior, es algo que me va a beneficiar a mí mismo. Sí, porque quizá la otra persona ni siquiera sabe que me ofendió. Entonces la otra persona ni sabe que yo la ando cargando, porque a veces nos ofendemos con pequeñas cosas que otros nos hacen y no, los otros ni se dan cuenta que nos ofendieron. Y ahí vamos nosotros cargando a esas personas. Entonces por eso es un regalo para mí, para liberarme yo de no cargar. Es una persona cuando no perdona, yo pongo un ejemplo, como cuando llevas un costal de papas y le echas una papa y otra y otra y otra por cada persona que te ha ido ofendiendo y qué pasa con esas papas. Esas papas se van a pudrir. Así yo, al ir cargando a otros, voy pudriéndome, voy amargando mi vida y voy cargando cosas que a veces ni son, ni eran tan ofensivas. Vaya, o no era tan importante lo que la otra persona me dijo y yo lo tomé como algo muy fuerte. O a veces tomamos personal lo que la otra persona dice y ni siquiera era para nosotros. Sí, definitivamente hay muchos malentendidos de repente en todo lo que hacemos y cómo interpretamos las cosas. Pero recapitulando un poquito, hablábamos que era un regalo primero, después hablábamos de que era una decisión. ¿Por qué tengo que decidirme? ¿Por qué tengo que entender y decidirme a perdonar? Porque como te decía ahorita, si yo decido perdonar, voy a soltar. Voy a soltar al otro y voy a ser libre y voy a ser feliz. O sea, toda la búsqueda es para lograr la felicidad. Y para estar en gracia y para estar bien con Jesús, ¿verdad? Porque en el Padre Nuestro lo rezamos, perdónanos como nosotros perdonamos. Y cuántas veces lo rezamos nomás de corridito, pero realmente no estamos perdonando. Ahora, en muchas ocasiones es fácil decirlo, ¿verdad? Decir te perdono cuando las situaciones se dan de forma muy… que estamos perdonando situaciones o malos entendidos de forma muy sencilla. Pero, ¿qué pasa cuando perdemos un hijo? ¿Qué pasa cuando tenemos problemas matrimoniales y nos es infiel el marido o la esposa? ¿Qué pasa cuando un hermano nos deja en la calle por una herencia? ¿Qué pasa cuando las situaciones son más graves y siempre las traigo cargando? Pues ahí hay cosas, como dices, que no son tan fáciles de perdonar, porque son cosas pues ya más fuertes. Pero ahí pues es pedirle al Señor, Señor perdona, ayúdame a perdonar. Yo no puedo perdonar esto, para mí es algo imperdonable. Perdona tú en mí, y si yo estoy pidiéndole constantemente al Señor, va a llegar el momento en que voy a perdonar, en que Él me va a ayudar a llegar a ese momento. Ahora, el perdón tenemos que pasar por cinco etapas para llegar realmente a perdonar. ¿Y cuáles son esas cinco etapas? Bueno, las cinco etapas del perdón, primero que nada es la negación. Y luego pasamos al enojo, al regateo, a la depresión y por último a la aceptación. Ok, vamos, ¿me podrías describir una por una cómo van? Empezamos por la negación. Claro que sí. En este proceso, podemos estar en un momento dado en la negación, y puedo haber llegado ya a la depresión y me puedo volver a regresar. Y no quiere decir que no he avanzado, es parte del proceso. La negación es, cuando a mí me pasa algo, yo lo niego. Y digo, no, esto no me puede estar pasando a mí. No, esto que me pasó ni me importa. Entonces, empiezo a negar ese evento, porque me dolió tanto que lo niego. Y luego me brinco al enojo. Entonces, como estoy muy enojada por lo que pasó, pero como no reconozco a veces, a veces ni siquiera reconocemos nuestros sentimientos, entonces no me doy cuenta que estoy realmente enojada. Y ese enojo me lleva a pensar en vengarme. O igual a pensar que no me ha dolido lo que me pasó. O sea, empiezo a evadir. Y de ahí me brinco al… Vamos un poquito rápido. Entonces, primero, en la etapa de negación. Creo que es muy común y es muy fácil también para nosotros el decir, esto no me puede estar pasando a mí, esto es algo muy difícil de sobrellevar. Y queremos como borrarlo del mapa, queremos olvidarnos que eso sucedió y tratar hasta cierto punto, creo yo, de continuar como íbamos, de continuar sin… Como si nada hubiera pasado, pero al mismo tiempo estamos constantemente recordando el hecho, estamos constantemente haciendo lo presente y eso nos sigue, y nos empezamos a ciclar en la entrenegación y todo eso. Y luego entiendo que pasamos al periodo de enojo, en donde ya estoy buscando, entonces ya me siento afectado, ya me interesa ver de qué manera puedo resarcirme o vengarme, como comentabas ahorita, y sigo ciclado en lo mismo. Para poder… Entiendo que así empezamos, normalmente es lo que sucede, pero ¿qué características o qué factores son los que nos ayudan para ir brincando las etapas? Pues primero que nada, cuando yo reconozco mis sentimientos y a veces no sabemos ni lo que sentimos, porque no validamos nuestros sentimientos, muchas veces no validamos y vamos poniéndonos muchas máscaras, que llega un momento en que ni nosotros mismos reconocemos lo que sentimos. Y cuando yo me doy cuenta que estoy enojado y que eso sí me dolió, entonces es cuando yo puedo brincar a la otra etapa del perdón y es cuando puedo ya ir saliendo de esa negación, de ese enojo, porque estoy validando lo que estoy sintiendo. ¿Estas etapas tienen una duración fija o hay alguna manera de acelerarlas o nos va a llevar años, meses, días? ¿Cómo podemos determinarlo? No, estas etapas del perdón, pues puedes durar bastante tiempo, puedes durar un año o menos, pues yo creo que de acuerdo también al evento, si como decías ahorita, si es un hijo, si es algo realmente muy fuerte, puedo durar mucho tiempo en las etapas y puedo estar brincándome de una a otra regresándome. Ok. ¿Cuál sería entonces la tercera etapa? La tercera etapa es el regateo. Por ejemplo, ahorita que hablabas de una infidelidad, por decir, a mí me fue infiel mi esposo y luego yo le digo, bueno, te perdono, pero sí, me compras un auto, si me llevas de vacaciones, sí, o sea, estoy sacándole un provecho a ese evento. Y ahí. ¿Y como etapa dentro del, eso me va a llevar al perdón, ese regateo? En ese regateo yo me doy cuenta que esas necesidades que yo tengo, en las que yo estoy regateando, o por decir, si yo le digo, yo solo te perdono, pero si me pides perdón, si me pides una disculpa, entonces esas necesidades que yo tengo, las estoy regateando y esa es una manera también de estar en las etapas del perdón. Las etapas del perdón son igual que las del duelo, cuando hay una persona que muere o una persona en agonía y por ese mismo proceso pasan, regatean, es parte de… Pero el hecho de, por decir algo, que me compren un carro nuevo, una casa nueva, ¿me va a ayudar a acelerar ese proceso de perdón? No, no es para acelerarlo. O sea, es parte de la etapa y es una parte que vas a vivir en el regateo, puedes regatear de otra manera, otras cosas. Y ahí también, ¿por qué te puede servir el regateo? Bueno, o sea, porque habemos personas que digo, es que no, yo no te voy a perdonar, porque en otro momento que vuelva a tener una discusión, le voy a volver a referir, si te acuerdas cuando tú hiciste eso, esa es una parte de la etapa del perdón, del regateo. Sí, 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 a eso me refiero, o sea, muchas veces el hecho se malentiende o queremos, y los hombres somos más dados a eso que las mujeres. Muchas veces queremos arreglar las cosas pues trayendo a lo mejor un reloj de oro o una pulsera, alguna joya, algún regalo ostentoso para buscar el perdón. Ese, sin el hecho de que, ok, cometí un error, le grité a mi señora, entonces para arreglar la situación, entonces vengo y con un ramo de flores o con chocolates o con X para comprar, yo siento que es para comprar el perdón más que otra cosa. Sí, y aquí en las etapas del perdón, la doctora Elizabeth Kubler-Ross dice que pasas por esa etapa, o sea, es como una negociación, pero cuando yo soy consciente de que estas son las etapas, pues no lo voy a usar como una ganancia, ¿verdad? Porque yo, ah bueno, pues me compras esto, pero te perdono y luego vuelve a pasar algo, inmediatamente le voy a referir lo que pasó anteriormente, pero es parte del proceso, igual un enfermo en agonía empieza a pedirle a Dios, señor, ahora sí me voy a tomar mi medicamento, pero mira, ya déjame vivir otro tiempo, así es parte de. Bueno, estamos hablando del perdón, estamos revisando cuáles son las etapas del perdón, vamos a ir a un corte, no sin antes invitarlos a que nos sigan sintonizando, sigan con nosotros, estamos platicando muy claramente cuáles son esas etapas, qué tenemos que llevar en cada una de ellas y cómo las podemos sortear para llegar a ese regalo maravilloso para nosotros que es el perdón. Sigan con nosotros, regresamos después del corte. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. Buenas noches, para los que nos están empezando a sintonizar, estamos ya en el segundo bloque, estamos tratando el tema del perdón, contamos hoy con la presencia de Elsa y Lidia que vienen de los talleres de Jesús Libera, que son quienes nos están exponiendo este maravilloso tema del perdón, que es un, decíamos ahorita en el primer bloque, es un regalo y es una decisión, el perdonar. Veíamos cuáles eran las etapas, que son cinco, las etapas del perdón y nos quedamos en las últimas dos, que viene a ser la depresión y la aceptación. Entonces, continuamos con la depresión, ¿en qué consiste la depresión antes del perdón? Pues en la depresión me pongo triste por el evento, me pongo triste porque no me lo esperaba de esa persona y paso, es la etapa donde pues no entiendo por qué me pasó a mí. Es muy común que cuando sucede algo que requiere ser perdonado, puede ser, lo comentábamos ahorita, puede ser la pérdida de un hijo, puede ser que en ese caso nos comentaba Lidia en el corte que es válido inclusive estar enojados con Dios por la pérdida de un hijo y de un ser querido, una infidelidad matrimonial, un fraude de algún hermano, de algo en lo económico, algún daño físico, algo que me golpea a mi esposo, me golpea a mi esposo, etcétera. Es, obviamente no estamos preparados para enfrentar una situación así, es algo que viene de sorpresa y que no estamos buscando que nos pase. Más sin embargo, es válido o también en el corte, perdón, comentábamos que un duelo, un plazo para vivir este perdón cuando lo llevamos y lo vivimos adecuadamente. Comentaba Lidia que se tarda alrededor de dos años cuando es correcto. ¿Estoy bien con esto? Sí, es un duelo bien vivido, es alrededor de dos años, pero en estos dos años, nosotros siempre les decimos en el taller de duelos, se puede regresar hasta la primera etapa y es válido, entonces yo siempre les digo, no se asusten, no se asusten si llegan a la etapa de la aceptación y se regresan al de la negación, o sea, es válido regresarse a la primera, a la segunda, a la tercera etapa, pero ya cuando se llega a la aceptación, que ya viene la esperanza, que ya viene darle un sentido a un para qué, ya no se queda en el por qué a mí, sino ya se queda en un para qué y es cuando empezamos a ver las ganancias que hay detrás de de ese perdón que damos, hablando específicamente de, ahorita ustedes hablaran de la infidelidad, hablando también de un duelo, al principio está un por qué a mí y estás muy enojado o muy enojada estás con Dios, entonces a veces por la cultura que tenemos sentimos que estamos como pecando mucho, pero yo siempre les digo, Dios es un Dios de tanto amor que Él ni siquiera, yo estoy segura que ni siquiera nos toma mal, que estemos enojados y es bien bonito ya cuando pasas del enojo y vas procesando te das cuenta que que en todo en todo tu proceso estuvo estuvo el Señor con uno en el momento del enojo, en el momento de la ira, en el momento de la depresión, en todo momento Él estuvo, solo nosotros también les decía ahorita el proceso que nos toca vivir de mucho, de mucho enojo, si podemos quedarnos ahí probablemente todo un año o los dos años y es normal pero luego cuando vas brincando y vas entendiendo es algo maravilloso porque es quedar libre totalmente, quedas en una libertad que es cuando empiezas ya a valorar y a saborear todo lo que te estabas perdiendo por la falta de perdón. Ok, y luego ya una vez que pasamos del proceso de depresión, de tristeza, de encerrarnos, de no querer salir de la recámara, cuando entramos a ese proceso de aceptación, ¿cómo se da este cambio? ¿cuáles son los primeros signos que podemos ver? Bueno, cuando yo llego a la aceptación es cuando yo me doy cuenta bueno, esta es mi realidad, esto es lo que me pasó, ya no justifico a la persona que me agredió, pero acepto lo que me pasó, o sea, claro que no me va a gustar, no me gusta lo que me pasó, pero ya lo acepto, acepto mi realidad, es cuando me doy cuenta que ya perdoné, cuando me, cuando yo acepto que eso pasó y cuando ya no me duele, cuando recuerdo el mismo evento y ya no me duele, es que ya perdoné. ¿Qué pasa cuando yo me, yo siento que ya estoy en esa etapa, que ya lo acepto, que ya inclusive lo puedo platicar, que ya lo puedo externar con los demás y si, y ya no siento ese dolor, pero pasa cerca de mí algo similar y me vuelve el enojo y me vuelve la impotencia y me vuelve la depresión y me vuelve, quiere decir que no he perdonado? No, no, no es perdonado, para perdonar es aceptar y recordar sin dolor y lo puedo platicar ya sin llorar, sin sentir dolor, porque ya acepté que ese evento me sacó, es cuando yo le saco un don a la herida, digo bueno, me pasó esto, pero saqué este fruto de eso que me pasó. Bueno, veíamos entonces cuáles eran todos estos pasos, recordamos así rápidamente, el primero es negación, la negación, de ahí pasamos al enojo, luego al regateo, depresión, depresión y finalmente aceptación. Cuando llegamos a la aceptación entonces puedo decir que ya perdoné, ya brinqué las etapas, ya otorgué, me otorgué el perdón. Pero, acordándose que puedes llegar a la aceptación y te puedes regresar, te puedes regresar, ¿por qué? Porque tu decisión es perdonar, o sea, de todo corazón yo perdono, pero el proceso es de Dios, o sea, en ese proceso yo estoy decidiendo perdonar y yo le digo al Señor, yo perdono y de todo corazón, pero ya el proceso es de Dios porque yo ya no, ya, de acuerdo a mis fuerzas, yo ya no puedo vamos, ya no puedo seguir, seguir este, si vuelve a pasar un acontecimiento similar o la persona que te lastimó, tú la perdonaste una vez, pero si lo vuelve a hacer, o sea, tú ya perdonaste, pero, pero, pero si la persona te lo vuelve a hacer, pues ya, claro que te vuelve a recordar, claro que vuelves al enojo, claro que vuelves a la ira y a la depresión, entonces, sí, sí se puede regresar. Ahorita también en el corte comentábamos y este punto se me hace muy importante, a los primeros que debemos de perdonar, decíamos que era a nosotros mismos, pero cómo me voy a perdonar yo si el que me engañó fue el de enfrente, cómo me voy a perdonar yo si el que me defraudó fue mi hermano, cómo me voy a perdonar si el que se murió fue mi hijo, por qué me tengo que perdonar yo, porque ahí tengo, o sea, yo tengo que aceptar que yo no puse límites, entonces, la otra persona, vamos a decir, te hace cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, yo ahí me doy cuenta que yo no supe poner límites y dejé que avanzara la persona en estarme lastimando, por ejemplo, en el caso de, ya en un caso específico de infidelidad o con los hijos, o sea, si no aprendes a poner límite con los hijos, pues te van a hacer una vez y otra vez y otra vez, lo mismo, en el caso del esposo igual, es diferente en un duelo, o sea, en la pérdida, o yo no le llamo pérdida, en la entrega a Dios nuestro Señor de uno de nuestros seres queridos, de un hijo, por ejemplo, ahí, ahí, o sea, yo que le reclamo a Dios, o sea, es su voluntad y yo me, ahí yo me quedo con eso, que es su voluntad, porque claro que muchas, muchas veces no es la voluntad de Dios, o sea, a veces son, son cosas que son provocadas, por ejemplo, en un asesinato, a veces no podemos decir, es la voluntad de Dios, no, no es la voluntad de Dios, y yo me enojo con Dios, porque, o sea, me mandaste tal o cual situación y estoy muy enojada con Dios, pero pues Dios no mandó eso, ahí, ahí también batallamos un poquito en decir, en todo lo que nos pasa, conquistarle la culpa a Dios, y no, o sea, no, no es la voluntad de Dios. si es, es muy importante lo que comentas Lidia, y luego, en primer lugar nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, posteriormente a la persona que nos ofende, o sea, ya me perdoné yo, ahora voy a hacer, a vivir el proceso para la persona que nos ofende, ¿puedo perdonar a la persona que me ofende sin perdonarme a mí mismo? No, primero es perdonarme a mí mismo porque, porque luego que pasa un evento decimos, es que yo le hubiera podido decir esto, y por qué no me defendí de esta manera, o por qué no hice esto otro, entonces estoy enojada conmigo misma, por no haber actuado de una manera diferente, pero claro que en ese momento actué con lo que podía actuar, con lo que tenía para actuar en ese momento. Sí, efectivamente, nosotros como seres humanos vamos evolucionando y vamos aprendiendo y vamos cambiando conforme va pasando el tiempo y conforme van pasando las circunstancias, es muy lógico lo que comentas. Ahora, es dentro de lo que es en sí el perdón, ¿debemos perdonar a todos? Claro que sí, si nuestro Señor nos perdona a nosotros y nos ama incondicionalmente como somos, porque nosotros no vamos a perdonar a los demás, eso es algo muy importante que tenemos que tener muy claro y por ahí teníamos otro tema sobre lo mismo, era ¿a quién perdonar? ¿y qué sí es perdón y qué no es perdón? Bueno, si perdonar es perdonar es cuando ya acepto, ¿verdad? la otra persona, no perdonar es seguir recordando, o sea, sí, sí, ¿cómo decía la pregunta? Perdonar. ¿Qué es perdonar y qué no es perdonar? ¿Qué no es perdonar? Pues es seguir recordando y recordándole a la persona, este, vamos, otra vez el ejemplo, en una infidelidad, tú dices que perdonaste, pero si cada vez se lo estás recordando a la persona, entonces no perdonaste, ahí es, si perdonas, cuando, no se olvida, necesitaría que nos diera amnesia, no se olvida el evento, pero, cuando decides perdonar, ya te pones, ya te pones en el lugar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Perdonar, pero si estás recordando y recordando y cada vez diciéndole a la persona, entonces no perdonaste, no has llegado, a veces no se llega ni siquiera a la etapa del regateo, estás en la negación, estás en, o llegas al enojo, pero no pasas de ahí, te vuelves a regresar, de la negación al enojo y del enojo a la negación, o sea, ni siquiera brincas a la siguiente etapa, y yo siempre les digo, cuando ya llegamos a la aceptación, en cualquier evento, cuando gracias a Dios, si les comparto, yo en la partida de mis hijos, que en un tiempo tuve que pasar todas las etapas, este, yo ya estoy en la etapa de la aceptación, y, y es, experimentado, eh, experimentado, que, que por gracia de Dios, yo ya no me regreso a las otras etapas, ya llegué a ese, a ese punto, de que ya no me regreso, porque yo ya llegué con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero yo ya llegué a la aceptación, y que se experimenta en esta etapa, mucho gozo, mucho, mucho gozo, porque, yo, yo siempre les digo, o sea, imagínate, este, cómo están mis hijos ahorita, también la presencia de Dios, yo ni siquiera me preocupo, ya me preocupo más por los que están aquí, pero ellos ya no me preocupo, pero en un tiempo estuve, y pasé por todas las etapas, fuerte, en la de, en la del enojo, o sea, y, y no ten, hablando, o sea, ni siquiera tenía por qué estar enojada, pero gracias a eso, ahora les puedo dar como más esperanza en el taller de duelos, de que no se asusten, no se asusten, porque a veces me dicen los muchachos, es que estoy muy enojada, o es que estoy muy deprimida, no te asustes, no te asustes, es normal, es normal, es normal. Bueno, ya desgraciadamente el tema está muy interesante, nos va a dar para mucho más, pero el tiempo es el que nos, nos agobia. Yo nada más quisiera ya para concluir, ahorita lo mencionábamos muy rápidamente, pero creo que es un punto fundamental dentro de todo lo que es este proceso de perdón, perdonar es olvidar, no, tengo que olvidar para poder perdonar, no, perdonar no es olvidar, porque como dice ahorita Lidia, no sufrimos de amnesia, perdono, recuerdo, pero ya no me duele, pero ahí sigo recordar, o sea, me puedo recordar ese evento, pero ya no me duele, perdonar también no es justificar a la persona y decir, ah, me lo hizo por esto y porque no, pobrecita, por esto otro me lo hizo, no, no es justificar, ni tampoco necesariamente cuando yo perdono, tengo que reconciliarme con la otra persona, porque si yo sé que al seguir mi amistad con esa persona o mi relación va a seguir habiendo conflictos, pues mejor me retiro, nos perdonamos, nos saludamos, ya no siento nada cuando la veo, pero no me reconcilio. O sea, no te obliga, el perdonar no te obliga a seguir conviviendo con la persona, o sea, la perdonas, pero no, no, no me obliga a seguir viviendo con la persona, o sea, es más saludable, pues mejor, mejor ya no estar con la persona en el caso de que no se quiere estar ya. Eso también es importante, o sea, perdono, no olvido, obviamente, menos que me den un masazo en la cabeza y me dé amnesia, pudiera ser que llegara a olvidar algo, pero el perdón tampoco me obliga a continuar conviviendo con ella. No, no, por decir una relación de esposos que se tienen que divorciar, no tienen por qué seguir, si la persona ya no quiere seguir teniendo la relación con su esposo porque sabe que va a seguir lo mismo, lo más sano yo creo, pues es no continuar con la relación y no, pero perdonarlos, o sea, no estar toda la vida pensando en todo lo que le hizo su esposo, porque ahí no ha perdonado. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta breve charla, esperamos que a nuestros televidentes les haya quedado claro todo lo que es el perdón, en qué consiste, qué es lo que ganamos y qué es lo que perdemos cuando perdonamos o cuando no perdonamos, es algo bien importante y como iniciamos el programa, el perdón es un regalo que nosotros primero nos tenemos que dar a nosotros mismos antes de dárselo a los demás. Vamos a un corte, va a continuar con nosotros el padre Luis Raúl de la parroquia de Cristo Rey para concluir con el tema del perdón, agradecemos que sigan sintonizándonos y no le cambie, ya regresamos. Y para esto voy a iniciar con una pregunta que concluimos en el bloque anterior y vamos a continuarla, decíamos en el bloque anterior que perdonar no es olvidar. Así es Enrique, pues buenas noches a todos nuestros amados y amadas hijos e hijas de nuestro Dios televidentes y retomando este punto tan importante porque pues vamos a tocar lo que es el grande amor y misericordia de Dios en lo que es el perdón y acerca de el hecho de que el perdonar no es olvidar pues me baso en la misma palabra de Dios del Evangelio de San Mateo en su capítulo 18 en los versículos iniciando en el que Pedro el 21 se acerca a nuestro Señor Jesucristo preguntándole que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano si hasta siete veces siete como pues en la cultura semita de aquel tiempo se tenía así muy categórico el hecho de marcar pues cierta cantidad de perdones por decirlo de esta manera y como nuestro Señor Jesucristo pues le amplía más el perdón a setenta veces siete que como un número simbólico es perdonar siempre aunque te acuerdes como bien puede uno a veces poner como regla medida el hecho de que pues si me acuerdo pues no perdono pero es al contrario cada vez que me acuerde de la ofensa recibida perdono de la misma manera entonces como bien dice en la en el capítulo dieciocho del evangelio de San Marcos San Mateo perdón así es es en el versículo veintiuno y uno donde claramente nos indica tenemos que perdonar siete veces y la respuesta es categórica así es no es setenta veces siete que equivale a siempre perdonar siempre así es Enrique otro de los puntos que tocábamos en los primeros bloques padre es que el perdón en sí es un regalo y es una decisión va es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos pero para podernos dar ese regalo tenemos que decidir decidirnos a perdonar así es es un regalo y hay que agradecérselo a aquel que igual con la misma categoría y peso nos lo concede el regalo del perdón y tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo para que todo el que crea en él pues no muera por el pecado del cual somos perdonados por este sacrificio de amor de nuestro Dios y tal cual en este sentido pues hay que seguir el modelo de amor y de perdón de Dios que es en la persona de su hijo de nuestro Señor Jesucristo y precisamente también en este capítulo 18 en el que hace un relato desde que Pedro cuestiona a nuestro Señor Jesucristo empezando en el versículo 21 y terminando y quiero para pues poder abarcar la riqueza que tiene la palabra de Dios en esta cuestión del perdón en donde es claro nuestro Señor Jesucristo en el hecho de en este relato como parábola hace ver de aquel que no perdonó a su hermano después de que pues él tenía una gran deuda con el rey y de que el rey pues se apiado a él porque le suplicó misericordia y luego que lo perdonó de toda la deuda que tenía con el rey pues una contradicción muy grande que a nosotros los seres humanos nos pasa por eso nuestro Señor Jesucristo toma esta parábola para enseñarnos el humano como debemos nosotros en lo divino en el perdón de Dios pues que quepa siempre esto que recibimos de Dios el perdón y pero también en esto saber perdonar porque este hombre después de haber sido perdonado de su deuda pues encontrándose con otro de sus compañeros que tenía una deuda con él pues no no lo perdonó y al contrario le le mandó pues a la cárcel y esto pues enfadó al rey y nuestro Señor Jesucristo al final en esta parábola pues es muy claro en decirlo tal cual como como y se lo voy a leer textualmente en este caso concreto y en colirizado su Señor entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano y hoy en la liturgia de la palabra nuestro Señor Jesucristo también hace referencia cuando uno sabe que ha ofendido al hermano y que se presenta ante Dios en el altar si se acuerda uno que ha ofendido al hermano es dejar la ofrenda e irse a reconciliar con el hermano ofendido y ya en ese perdón recibido pues ya volver a presentar la ofrenda es lo que hoy pues hemos en la escucha de la palabra de Dios del evangelio yéndome al capítulo 5 en los versículos 23 y 24 hace referencia precisamente a esto y retomando esto Enrique de lo que en este versículo que acabo de compartirles en el mismo evangelio de San Mateo en el capítulo 6 y esto también lo vimos en la misa de el martes cuando nuestro Señor Jesucristo enseña a orar a los discípulos como nos enseña a todos lo sabemos nosotros el Padre Nuestro esa parte en la cual debemos nosotros acentuar y más en este tiempo de cuaresma que pues el hacer penitencia conlleva el saber perdonar y el saberse sobre todo perdonado por Dios porque esa es la clave y retomando nuevamente el evangelio de San Mateo también quiero compartírselos textualmente en el capítulo aguanten el corte por favor aquí lo tengo apartado en el capítulo 6 en los versículos 14 y 15 después de la oración perdona al Padre del Padre Nuestro que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial pero si no perdonáis a los hombres tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará os perdonará vuestras ofensas y pues en esto nosotros debemos de tomar en cuenta de que si sabemos perdonar de que si perdonamos pues el beneficio de ese perdón es mayor al que perdona que al que recibe el perdón también esto debemos nosotros tomarlo en cuenta porque el perdón es liberador del que sabe perdonar más del que recibe el perdón Uno de los puntos que comenta Padre y es muy cierto en cuanto a eso el hecho de que en el Padre Nuestro la forma en que está plasmado el perdón es es bien importante caer en esa cuenta como lo mencionaba hace un momento que el Padre Nuestro claramente dice perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden así es o sea si yo no perdono como puedo estar pidiendo el perdón de Dios así es o sea estoy poniendo como requisito para que Dios me perdone y lo estoy poniendo yo mismo no me lo está poniendo a él para que yo para que Dios me perdone a mí que me perdone como yo perdono a los demás y si yo no me perdono a los demás pues él no me va a perdonar porque yo mismo se lo estoy diciendo es parte del cuerpo de la oración que muchas veces ya tan mecánicamente la hacemos que no nos fijamos en ese pequeño detalle así es perdemos precisamente el significado por pues las muchas veces que lo podemos repetir pero en esto es ubicarlo nuevamente en este punto tan importante de vivir el perdón que recibimos de Dios y saber dar ese perdón porque estamos participando de la misericordia del amor de Dios y nos estamos liberando de todas esas ataduras de resentimientos de rencores de tristezas de depresión y es ahí donde Dios quiere actuar en el perdón y sabemos que el modelo de perdón es nuestro Señor Jesucristo pues seguir su ejemplo como en la cruz pues fue capaz por amor de decirle al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y esto para nosotros debe de ser el ejemplo el de nuestro Señor Jesucristo de saber perdonar cualquier ofenda ofensa perdón desde la más pues leve hasta la más grave y cruel uno de los puntos que tratábamos en la parte en los dos primeros bloques era hablábamos de que el perdón era un regalo y el regalo a mí me quedó muy claro que era un regalo a mí mismo cuando yo perdono me estoy regalando a mí la tranquilidad la paz que da el perdón pero al mismo tiempo creo que nos faltó ahí un detalle que es fundamental y lo comentó una de las de nuestras invitadas pero como que nos faltó darle un poquito más de de ímpetu a esa que es la oración tenemos que acompañar esa intención y esa decisión de perdonar para poder recibir ese regalo hay que acompañarlo con una oración constante una oración fuerte para que nos regalen también Dios nuestro Señor el don del perdón así es de hecho en la oración profunda cabe ese espacio que Dios da para sentirnos sabernos perdonados por Él de las ofensas que hayamos cometido contra Dios contra Dios y contra el hermano el prójimo y esto también debe de pues uno vivirlo desde la oración con Dios que de suyo nosotros como cristianos pues tenemos ese espacio en el examen de conciencia de cada día en la noche para pues traer a la mente al corazón los acontecimientos y reconocer en esos acontecimientos en que pudimos haber ofendido a Dios al hermano y yo creo que una invitación muy clara que nos hace Dios de la reconciliación y el del perdón y algo muy importante que quiero acentuar es tener esta certeza de que Dios siempre nos perdona y aquí cabe pues mencionarlo que va acompañada de la frase célebre de que nosotros los seres humanos a veces perdonamos a veces retenemos ese perdón y retener ese perdón nos hace daño a nosotros mismos y pues hacemos daño a los demás lo sabemos y si nosotros participamos del amor misericordioso de Dios pues es de saber perdonar y el primero al que debo de perdonar es a mí mismo porque desde el punto de perdonarme a mí mismo las ofensas que cometo ya estoy recibiendo el perdón de Dios y ya tengo la capacidad también de saber perdonar a los demás porque me sé perdonado por Dios me sé perdonado por mí mismo y pues puedo así pues saber pedir perdón y con ello perdonar muy bien el tiempo una vez más es nuestro enemigo en este en este tipo de temas desgraciadamente los tiempos de la televisión son cortos es mucho lo que podemos platicar del perdón es un tema muy interesante que tenemos que estar muy conscientes sobre todo en estos tiempos primero porque es tiempo de cuaresma pero también debemos estar pendientes de los signos de los tiempos y cada día que pasa es más difícil perdonar es más fácil vivir en el resentimiento olvidarnos de la otra persona y no hacer un proceso de duelo de perdón cuando sucede algún problema en el matrimonio y no me estoy yendo a un problema grande como una infidelidad cuando hay malos entendidos a veces es más fácil cortar y aventar al marido o a la esposa por ahí y divorciarnos que luchar y meternos este proceso de perdonar para poder construir una relación creo que es una de las reflexiones y sobre todo como lo comentaba el padre Luis Raúl hace unos momentos en esta etapa en estos días que estamos viviendo de la cuaresma es la penitencia es el perdón y recordar esa frase que viene puesta ahí en el en el padre nuestro perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden bueno con esto concluimos este ahorita nada más vamos a pasar a lo que es la la oración para poder hacer el programa y luego darles unos dos pequeños comerciales que tenemos por ahí pendientes pero les cedo otra vez nuevamente la palabra al padre Luis Raúl para que nos dirija la oración pues con tu permiso Enrique pues tomando en cuenta el padre nuestro como el modelo de oración que nuestro señor jesucristo nos ha legado y que es bueno que en cada parte del padre nuestro lo profundicemos y sobre todo pues lo vivamos tal cual es y acentuar este pues padre nuestro en el sentido de que él siempre nos va a perdonar es cuestión de que nosotros también sepamos perdonar como él mismo nos perdona tomar en cuenta de que pues con la misma medida que midamos seremos medidos y si sabemos medir con el amor con el perdón de Dios pues esa medida será un amor sin medida que nos va a venir siempre de él y quiero pues tomar en cuenta esta gran oración que nuestro señor jesucristo nos ha legado compartiéndola con ustedes y invitándolos a que pues también se la dirijamos a nuestro padre Dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal el señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén bueno pues muchas gracias padre y nada más para podernos despedir me resta únicamente invitarlos a dos conferencias son temas muy actuales muy importantes sobre todo la primera es por qué defender el matrimonio este se va a llevar a cabo el martes 3 de marzo en el templo de los santos mártires mexicanos la expositora es Marcela Palos la entrada es gratuita y es el matrimonio como la unión y la vocación de varón y mujer es a las 8 de la noche en el próximo 3 de marzo recordemos que actualmente hay una intención de parte de los legisladores y de la suprema corte de justicia de la nación donde están ordenando que sea válido en chihuahua el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo que va en contra de la naturaleza va en contra de nuestra fe y Marcela Palos es una gran expositora que nos va a explicar por qué defender el matrimonio les repito es el 3 de marzo del 2015 a las 8 de la noche en el templo de mártires mexicanos y por otro lado tenemos la conferencia grandes ideales pobres realidades es una conferencia dirigida a padres a hijos a jóvenes adultos es en el rotario es también sin costo es dentro de los esquemas y de escuela para padres como Oneami y es el miércoles 4 de marzo en el club rotario a las no tengo la hora creo que es a las 8 de la noche también el 4 de marzo y es pues es muy importante que asistan en la conferencista es Ana Fierro Pineda es tiene mucha experiencia en cuanto a lo que es relaciones humanas y temas de este tipo grandes ideales pobres realidades va muy enfocada a lo que son nuestras metas a lo que son nuestros ideales y como muy fácilmente nos dejamos llevar por el mundo y nos distraemos para cumplirlas son dos conferencias por qué defender el matrimonio el 3 de marzo a las 8 de la noche en Mártires y el miércoles 4 de marzo también a las 8 de la noche en el rotario grandes ideales pobres realidades y las dos son gratuitas ojalá y se animaran y puedan asistir a la conferencia y pues nada más nos resta despedirnos y nuevamente desearles paz y bien en sus hogares que descansen y nos vemos el viernes de la próxima semana nadie te ama como yo pues nadie te ama como yo mira la cruz esa es mi más grande prueba nadie te ama como yo pues nadie estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la que tu hijo